Este año, los carnavales se cierran con broche de oro. Los campeones de las trece provincias competirán para ser los mejores de toda la región. Granja Suarraimi dos mil veinticuatro. Este tres de marzo desde las ocho de la mañana, disfruta del rico puchero, alegorías y la alegría de nuestros pueblos, con grandes premios para los ganadores. Además, la presentación de Condemaita de Acomayo, Afinación Diablo, y muchos artistas más. El Caesuarraimi te espera. Acompáñanos en el recorrido desde San Sebastián hasta la Plaza Tupajamaru, porque juntos celebramos nuestra identidad. ¡Jaku al que y jaku panay che y piña tupazún!